Que florezcan alegrías en tu patio, y los amores de un rato se vuelvan eternidad Que las notas que despidan los gorriones, formen bonitas canciones en tu diario amanecer Que el sol siga saliendo para ti, que la luna nunca deje de brillar Que tengas tantas ganas de vivir, y yo estaré extrañándote, sobándole la espalda a mi dolor Y ojalá que te arrepientas por haberme abandonado, y a la hora de dar cuentas que te puedan perdonar Ojalá la ley del karma no te cobre la factura, y que todas tus locuras tengan justificación Y aunque le diste fuerte al corazón, te regalo mi perdón Y aunque le diste fuerte al corazón, te regalo mi perdón